Buenos días, mi nombre es Doris Sotelo, gerente de vendas para la fábrica Vendmaster. Hemos desarrollado este video para nuestros distribuidores y también para el usuario final para que tengan mejor conocimiento de nuestro capacitivo. Los temas que vamos a hablar son cómo funciona el capacitivo, cuáles son las ventajas cuando no utilizarlo y cómo calibrar el sensor. En esta parte vamos a enseñarles cómo calibrar el capacitivo. Primero tienen que asegurarse que la primera parte de la calibración material no esté cubriendo la sonda. El ejemplo que vamos a dar hoy día es en una tolva de maíz. Se van a ir directamente a la tarjeta electrónica donde se encuentran con dos potenciómetros. Uno es el grueso y el otro es el fino. Se van de ahí se regresan al grueso y lo van a mover para el lado derecho hasta que la luz se prenda. Se que se inスDrive Kira 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 Kira. Y ya tenemos esa parte de atrás. Se van a abrirlo. Pero, Ruf New Rio es un show que le EvenENT nos avuto queda de validation e doblehead y portarrilo. Eso está muy llena. Eso fueron y les da continuamente a Melissa. Se van draußen en el goshio. Ya estamos de ahí haciendo la vean esto como un reloj porque tenemos que sacar la hora para que después lo estemos comparando cuando hagamos la calibración en un silo que el material está cubriendo la sonda entonces lo vamos a mover para el lado derecho hasta que la luz se apague y como ven la luz se ha apagado y esto ha quedado a las 10 horas como es maíz y maíz es muy fácil de detectar tienen una hora dos horas que todavía pueden mover esto no lo dejen ahí cuando la luz se ha apagado porque las calibraciones se van a caer entonces lo mueven una hora dos horas que sería las 12 horas si hubiéramos hecho el ejemplo en material ligero con dieléctricos que sean un poco más bajo entonces una de las reglas que decimos es que lo muevan 30 minutos en vez de una hora dos horas entonces hubiera sido diez y treinta si hubiéramos tenido por ejemplo como a pvc o algunos polvos talcocarbonato eso serían los ejemplos bueno ahora apunten 12 horas y acabamos de terminar la calibración en un silo donde no está la sonda cubrida por material en esta parte vamos a llenar el silo con el material de maíz hasta que cubra la sonda material ha cubrido la sonda y pueden ver que la luz se ha prendido en esta parte vamos a finalizar la calibración y como vieron ahora el material ha cubrido la sonda y ven que la luz está prendida entonces nos vamos al fino recuerden que lo habíamos dejado a las 12 horas y lo vamos a mover hasta que la luz se apague puede ver que quedó a dos horas entonces la regla que tenemos es van a comparar 12 horas en una sonda que no el material no había cubrido y ahora que el material ha cubrido que son dos y lo van a dejar en el medio de dos a 12 sería una entonces la calibración va a ser una hora para maíz en este tipo de silo y ambiente y y y y y